La interna menos esperada, ¿Mariana Fabián está celosa de Andrea Politi? ¿Mariana Fabián está celosa de Andrea Politi? Este crecimiento del ciclo y de la figura de Andrea Politi no sería bien tomada por todos en el canal. Según informó Pronto, esta situación habría despertado los celos de Mariana Fabián y, quien antecede a ojos que no ven con el diario de Mariana. ¿Cómo harán para darle lugar a todos los ciclos y contener el ego de las figuras? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!